Y les contamos este caso de la confirmación de meningitis, pero meningitis viral en un colegio. Siempre cuando hablamos de meningitis, bueno, inmediatamente aparece el susto y muchas veces se procede inclusive a la suspensión de clases. Esto ocurrió en un colegio de San Lorenzo, un caso de meningitis que fue confirmado en este colegio tras estudios laboratoriales correspondientes realizados a un alumno. Las autoridades de la institución iniciaron ya las tareas de fumigación del lugar. Lamentó, una de las autoridades lamentó que la madre del niño no haya informado sobre el caso. Yo me enteré, decía la directora, yo me enteré por grupos de WhatsApp cuando enviaron una foto del diagnóstico. Si bien no se suspenden las clases por casos similares, la directora dijo que los padres no envíen a sus hijos ante el temor de que puedan ser contagiados por la enfermedad. Vamos a escuchar a la directora, vamos a escuchar a los padres también con relación a la confirmación de este cuadro que afecta a un niño de una institución educativa de San Lorenzo. Enseguida yo me puse en contacto con los limpiadores, con la gente acá y ya vine y tengo fotos al respecto donde estuvimos limpiando todos juntos. La gente de buena voluntad y la gente solidaria estuvieron acá como padres limpiando y arreglando conmigo. Yo tengo un protocolo que seguir. Por esto no se puede suspender las clases, justamente por eso yo me puse en contacto con los padres y me pasó acá que es una meningitis viral. Cuando se trata de viral hay un protocolo que seguir, se trata con hipoclorito de sodio, es lo que me dijo el doctor y es lo que está en el protocolo que estamos utilizando. Porque esto el MEC nos envía a nosotros un protocolo. Por estas razones no se pueden suspender clases. Entonces sí hay que tener todas las precauciones correspondientes que hemos tenido. Un domingo hemos venido. Yo misma estuve pasándole alcohol de quemar a todas las sillas. Estuvimos entre 10 padres, docentes, está acá la limpiadora. Se limpió a fondo todo. Los padres que vinieron yo aprovecho la oportunidad también para agradecerle a esos padres que apoyaron esta causa y vinieron a ayudarnos. Bueno, a mí realmente me preocupa el tema del meningitis y de los chicos. Porque nosotros no estábamos enterados de eso, lo que estaba pasando en la escuela. Yo ayer una madre me mensajeó diciéndome qué pasaba en la escuela. Que ella supo también, pero yo no sabía eso. Y le dije de dónde pasó eso en la escuela, está teniendo este problema, me dijeron. Entonces yo empecé a enviar en grupos del grado de cada uno, porque tengo tres chicos en la escuela. En el grupo del quinto grado mandé en el del cuarto grado y en el sexto grado mandé la información preguntando qué estaba pasando. Y ahí empezaron algunas cosas a surgir ahí que los padres sabían ya y empezaron a decir que había un meningitis. Ahí ya se alzó, ahí había una madre que alzó ya el diagnóstico de la nena. Y empezamos sobre ese base, nos dirigimos para pasar la información a los padres para saber qué estaba pasando. Y después se comunicó el profesor David del cuarto grado, que es el profesor de la luna que está enferma. Y diciendo que era viral, que estamos haciendo limpieza. Que ayer a la tarde él convocó a una limpieza con Ayudín para que se haga limpieza acá en la escuela. Pero yo no pude venir porque estaba en mi trabajo. Y la profesora Norma también habló del quinto grado, que contó también que es viral. Que es la luna del profesor David, lo que está enferma. Dijo, ahí nosotros nos enteramos de las cosas. Necesitamos que el Ministerio de Salud venga a hacer una fumigación como se debe. Porque como ellos dicen que limpian con lavandina y con alcohol nomás, eso no es suficiente para nosotros. Eso no nos garantiza nada a nosotros. Nosotros necesitamos que el Ministerio venga a hacer una fumigación y que se cierre la escuela por tres días. Porque es peligroso. A nosotros se nos dijo, investiguen, investiguen. Nosotros investigamos y sabemos bien que tanto la meningitis viral como el bacterial, los dos son peligrosos para la salud de nuestros chicos. Y estamos muy preocupados por ellos. Esa es la razón de que nosotros estamos acá reunidos. Gracias. 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 Gracias.